Música Ignacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, murió durante las primeras horas de este jueves en un accidente automovilístico. Los hechos se registraron sobre el tramo carretero Las Cabras en el estado de Guanajuato. López Mendoza mantuvo durante 18 días una huelga de hambre afuera de la Cámara de Senadores para solicitar recursos económicos para los municipios del estado y el país en general. Reginaldo Sandoval, diputado local del PT, partido que llevó al poder a Ignacio López, dijo que esperarán el resultado de las investigaciones del accidente. Que iba solo rumbo a Atacambro, en la comunidad de Las Cabras. No nos saben decir a detalle todavía qué causa provocó la salida del vehículo en el que él viajaba. Tras la muerte del edil de Santa Ana Maya, el síndico asumirá el despacho de la alcaldía de manera provisional. Lo que procede legalmente es que asume el síndico la responsabilidad de la presencia, en tanto se reúne el cabildo y el cabildo resuelve quién lo sustituye, mientras se toma la definición de presidente sustituto. Apenas este jueves el Congreso de Michoacán leyó la comunicación para notificar que a partir del 25 de octubre, Ignacio López se reincorporaba a su cargo como edil, tras solicitar licencia indefinida, tiempo en el que llevó a cabo una huelga de hambre en la capital del país. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.